Magia Pura Abuelita, luna bella, muestra me guarda quien soy Das milagros a la vida en la danza con el sol Me llenas de esperanza cada paso de estación No distingues de lugares, reflejas el corazón Vuela bella pajarita, cuéntame de conexión Cántame sobre la tierra o del cielo que sé yo Cuéntame de los lugares de misterio y amor Esparce ya el mensaje de mil cantos en unión Junta sabios de la tierra, despertame por favor Suena, suena caracoles, mira que amaneció Abuelita, luna bella, muestra me guarda quien soy Das milagros a la vida en la danza con el sol Me llenas de esperanza cada paso de estación No distingues de lugares, reflejas el corazón Vuela bella pajarita, cuéntame de conexión Cántame sobre la tierra o del cielo que sé yo Aramarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Vuela, vuela, pajarito, cuéntame de conexión Cántame sobre la tierra como brota por amor Cuéntame de los lugares donde vive moración Levanta ya el gran mensaje de mil cantos en unión Conta sabias de la tierra, despertame por favor Suena, suena caracoles, mira que amaneció Arambaraririririrí sateuariririrí Kaiúmararirirí, marakuaririrí Ocumejadirirí Arambararirirí sateuaririrí Kaiúmarariririrí Marakuariririrí Ocumejadirirí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!